Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a comenzar esta novena, el día tercero de la novena. Nos vamos a poner de pie con esta misa que acabamos de vivir, esta misa llena de la presencia de Dios y con esos cantos que nos despedíamos animados. También te voy a invitar a que en tu casa te pongas de pie porque vamos a alabar al Señor un ratito. ¿Qué te parece? ¿Seguimos alabando a Dios entonces? Lo hemos alabado recién con la santa misa y ahora lo vamos a seguir alabando. Porque el Señor está pasando por aquí, está pasando por aquí esta noche. Jesucristo está pasando por aquí, Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando Él pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, Jesucristo, Jesucristo está pasando por aquí, Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando Él pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está dentro de mi corazón? Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y del creyente al amar, Señor. Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y del creyente al amar, Señor. Esta alegría, esta alegría no va a pasar, no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, ¿Por qué? ¿Por qué está dentro de mi corazón? Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y del creyente al amar, Señor. Y el fuego cae, 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 los males salen, salen, y del creyente al amar, Señor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, Oh, hay que nacer del Señor, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor. Se siente, se siente, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Si mi pueblo, si mi pueblo empieza a orar y dejar al Señor orar, el Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí, si los hombres en la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo con mi voz. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltará el alma, ¿qué pasó? Es que me he ido a doble. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver, y ver a los oprimidos y les da felicidad. Que está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que viva el Señor, que viva el Hijo y que viva el Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces le quiero contar que me llamo Nancy, que soy de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, y pertenezco a la región platense. En este tiempo me ha tocado estar acá, en el equipo regional, ¿no es cierto?, de la región platense. Así que estoy sirviendo al Señor en ese equipo, y a través de ello a los jóvenes en la Secretaría Nacional de Jóvenes. En este día me ha tocado compartir el tercer día de novena al Espíritu Santo. Estamos en un año de gracia para nuestra Argentina, porque estamos celebrando el jubileo de la renovación carismática en Argentina. Yo no sé, hermanos, pero a pesar de esta pandemia, de esta cuarentena, nosotros estamos en un tiempo de gracia. No solamente porque estamos en nuestras casas y tenemos más tiempo para orar, sino que estamos verdaderamente como argentinos en un año de gracia. En un año que estamos celebrando que esta corriente llegó a nuestra Argentina y habitó en nuestros hogares, ¿no es cierto? Y que nos hicimos familias, familia de este movimiento de la renovación carismática católica. Corriente de gracia para la Iglesia entera. Qué hermoso, qué hermoso recordar a esos hermanos en esta noche. Qué hermoso recordar que el Señor hace 50 años sembró en las familias de la Argentina y en nuestra Argentina este avivamiento. Este de encontrarse con el Espíritu Santo de una manera renovada. Qué bueno, hermano, no sé, pero a mí me está llenando el gozo en esta noche de sólo pensar en eso. De sólo pensar en lo que Dios ha hecho en estos 50 años en nuestra amada Argentina. Lo que ha hecho, hermanos, en estos 50 años. A algunos le habrá salvado la vida, a otros le habrá salvado la familia, ¿no? A otros le habrá tocado el corazón y le habrá cambiado la vida. A otros habrá sanado su cuerpo, su espíritu, ¿no es cierto? Y los ha levantado, ¿no? ¿Cuánto tenemos que dar gracia al Señor? ¿Cuánto tenemos que alabarlo y llenar nuestro corazón de gozo como renovación carismática católica, hermanos? ¿Cuánto tenemos que darle gracias a Dios en este año jubilar? ¿No? Qué hermoso. Y la invitación de este año jubilar es a que podamos compartir esta novena pidiéndole al Señor que nos abra el corazón. Que nos abra el corazón para poder recibir un nuevo avivamiento. Un avivamiento como tal vez surgió en Pentecostés. Es el que todos anhelamos. Una cultura de Pentecostés. Un vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Pero en este tiempo, especialmente en esta novena, le estamos pidiendo al Señor que nos abra el corazón para poder vivir realmente esa experiencia que vivieron nuestros hermanos y que llegó a extender la renovación carismática a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio, que no es menor. Qué hermoso, Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo. Y qué hermoso, hermanos, no olvidarnos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos de ese regalo tan hermoso. Entonces, vamos hoy a poner la intención de esta novena. Hoy pedimos que el Espíritu Santo se derrame con poder sobre la región platense. Eso te pedimos, Señor, que te derrames con poder en esta hora de oración. Que todos nuestros hermanos estarán orando por todos nosotros, los platenses. Señor, nos hace falta el impulso de tu Espíritu como renovación carismática platense. Nos hace falta, Señor, que sigas derramando esa riqueza que hay en nuestra región. Que sigas suscitando en nuestra región tus dores, tus carismas y los frutos de tu obra. Eso te pedimos, Señor, en esta tarde. Pero también en esta noche, no solamente oramos por nosotros, lo de región platense, sino también oramos para que las familias en sus senos reciban la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, en esta noche, todos juntos, ustedes y yo, vamos a orar con fuerza esta novena en este tercer día, no solamente para que nos siga bendiciendo como renovación carismática, sino para que también derrame un nuevo fuego, un bautismo, un bautismo de su presencia, un llenarnos de su gracia en el seno de nuestro hogar. Y qué tiempo providencial para pedir esto, hermanos. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de gracia para pedir que el Señor irrumpa en la intimidad de los corazones de la familia y nos llene con el fuego de su Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Hermosa esa intención. Entonces, acordate, durante todas estas oraciones que vamos a estar haciendo en este momento, son para que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu Santo en nuestra región, pero sobre todo para que las familias nuestras y del mundo entero experimenten, ¿no es cierto?, el bautismo en el Espíritu Santo. Iniciemos nuestra novena de Pentecostés invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a pedir entonces ese Espíritu Santo y ese bautismo. No estamos pidiendo cualquier cosa para las familias. No estamos pidiendo para nuestras familias algo. No estamos pidiendo una cosa que puede llegar a ser buena. Estamos pidiendo lo mejor. En esta noche le queremos pedir al Señor la mejor parte de su Espíritu. Queremos pedirle que el Espíritu Santo venga a llenar nuestros corazones. Que venga a llenar tu corazón en tu casa, el seno de tu hogar y también los corazones de todas las personas de nuestro suelo argentino en estos nueve días que nos estamos preparando para la gran difusión, para el gran regalo. Te pedimos, Señor, derrama tu Espíritu Santo en este momento. Te pedimos que desciendas con fuego, con poder, con autoridad de nuestra vida. Que vengas a descender, Señor, con los frutos y con los carismas que vienen de ti. Señor, queremos abrirte el corazón de par en par en esta noche. Queremos pedirte y reconocernos necesitados de ti. Sin ti no somos nada, Señor. Pero sabemos que tú nos has dicho que todos los días estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Queremos pedirte una vez más, Señor, que te derrames con amor, que te derrames con fuego, que te derrames con unción, que te derrames, Señor, soplando esa intimidad que eres tú en nuestros corazones. Derrama, Espíritu Santo, tu presencia en esta noche. Llénanos de ti, Señor. Transforme, transforma, Señor, en nuestro corazón. Ven, Señor. Ven como en Pentecostés, Señor. Ven, Señor, en el cenáculo de nuestra casa. Del lugar donde estemos compartiendo esta oración, Señor. Ven en ese lugar, Señor, porque tú nos has prometido que estarás con nosotros. Y nosotros creemos en ti. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Santidad. Ven, Espíritu de luz. Ven, Espíritu de fuego. Ven, abrázanos. Ven, Espíritu de fuego. Ven, Espíritu de luz. Ven, Espíritu de fuego. Ven, abrázanos. Dios, dale, cantá conmigo y clamá en el seno de tu casa. Donde vos estés. Porque Dios está presente. Y está esperando que abras tu boca y que le pidas eso que necesitas. Y lo que necesitamos, hermanos, es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es ese aliento de vida que nos haga caminar en su presencia. Ese aliento de vida que indique que nos vuelva al camino de Dios. Al camino de la fe. Al camino de la esperanza. Ven, Señor. Seguro que conoces este canto. Ponete de pie, abrí tus manos. O ponete en posición que más vos quieras. Pero en este momento de corazón, abrile, Señor, la puerta de tu hogar. Abrile la puerta de este día al Señor para que obres con poder. Para que se derramen en tu vida las gracias, las plenitudes subidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de santidad. Ven, Espíritu de luz. Ven, Espíritu de fuego. Ven, abrázanos. Ven, Espíritu de santidad. Ven, Espíritu de luz. Ven, Espíritu de fuego. Ven, abrázanos. Queremos, Señor, que nos bautices como renovación carismática. Que nos bautices con el fuego que viene de ti. Bendito sea, Señor, bendito sea el fuego santo que viene de ti. Bendito sea tu presencia santa. Tu presencia a lo largo de estos 50 años que no nos abandona, que no nos deja solos. Que está ahí, que es el motor de nuestra existencia, de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque somos fruto de la presencia de tu Espíritu. Bendito seas, Señor. Bendito seas, amado, Señor. Envías, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos todos. Ven, Creador, Espíritu. Visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortaleces nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestra guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre. Y también al Hijo que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo con la oración de San Juan XXIII. Amén. 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 Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que guardaran la promesa del Padre que oístes de mí. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 4. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. En este momento, quiero invitarte a hacer una breve reflexión acerca de la familia Iglesia Doméstica. Hay muchísimas cosas que podríamos decir de la familia. Como siempre digo, hay mucho material que podríamos decir, podríamos debatir. Muchas cosas hermosas que podríamos hablar de la familia. Y mucho que podríamos decir de la Iglesia. Bueno, podemos resumir todas esas cosas en el para qué de la Iglesia y de la familia Doméstica. La Iglesia es esa comunidad donde tenemos que ir construyendo y creando una comunidad de amor, de fe y de esperanza. Es una comunidad donde nosotros trabajamos, donde nosotros podemos estar reunidos, haciendo crecer nuestra fe, haciendo crecer la esperanza en el otro. Es una comunidad que nos enseña a estrellar nuestras relaciones. Así también la familia, con esto, esta misma naturaleza de unidad, esta naturaleza no personal, sino comunitaria que tiene la familia. Y como Dios nos ha creado, nos ha creado, sí cada uno nace solito, ¿no es cierto? Pero no estamos llamados a vivir en soledad, estamos llamados a vivir en comunidad, a vivir con el otro. Entonces comparte la familia con nuestro Creador esa misión, ¿no es cierto? Esa misión de procrear y de también transmitir la fe. Nuestro Señor Jesucristo quiso el mismo nacer en una familia, ¿no? Siempre dicen nuestros santos padres, nuestros papas también en la iglesia, dicen la importancia de nuestra familia, que nuestro mismo Señor quiso crecer en una familia, quiso nacer en una familia. Y en esa familia el Señor Jesús fue adquiriendo los valores humanos y también, ¿no es cierto?, los valores espirituales, los valores de la fe. En esa familia que nació, ¿no es cierto?, se fue educando y se fue preparando para toda su misión. Por eso compartimos que la iglesia doméstica comparte esta misión con el Señor Jesús, esta de anunciar la buena nueva, esta de anunciar la palabra, de proclamar el Evangelio. Y esta misión es una misión netamente, como decimos, misión justamente, es en salida, ¿no? Es en camino, como venimos hablando hace ya mucho tiempo nuestra iglesia, que nos pide una iglesia en salida, ¿no? Pero también como en este tiempo, más que nada, podemos reflexionar que estamos pasando y viviendo esta cuarentena en muchos países del mundo entero y nosotros especialmente en Argentina. En este tiempo profundo, es un tiempo también que el Señor nos llama a decir para qué nosotros salimos, ¿no? Y también es necesario, cuando salimos, poder mirar hacia adentro. Por eso yo creo que el Señor nos ha llamado y nos ha permitido vivir este tiempo para que podamos mirar hacia adentro. Porque nuestra primera iglesia, nuestra primera obligación es la familia, es la casa, ¿sí? Y es el lugar donde es más difícil compartir y transmitir la fe. Yo no sé ustedes, pero verdaderamente no es fácil dar testimonio de fe en nuestras familias, ¿sí? Porque son los que nos conocen de verdad, los que conocen nuestras debilidades, los que nos conocen sin máscaras, ¿sí? Así como también a veces no es fácil vivir la familia cristiana de la iglesia, ¿sí? Del templo, de nuestros hermanos de comunidad, así tampoco es fácil vivir la familia hacia adentro de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los lugares que más nos conocen, son los lugares en que más se dan cuenta de nuestras debilidades. La familia, ¿sí? Comparte con nosotros las limitaciones, las carencias, los sufrimientos, los dolores, ¿sí? Todas esas cosas, las penas, las angustias, las pasamos en familia. Pero también compartimos en familia las alegrías, los gozos, las fiestas, los cumpleaños, las vacaciones. ¡Cuántas cosas lindas! Entonces compartimos en familia esto que es, ¿sí? Lo amargo, ¿sí? Podemos decir, pero también compartimos lo dulce, lo bueno, lo hermoso. Así sucede también en nuestra familia en la iglesia. Compartimos las amarguras muchas veces y compartimos, ¿sí? También las alegrías. Y en esto, ¿no es cierto? En la iglesia, familia doméstica, que hoy nos llama más fuertemente a estar viviendo, ¿sí? Es bueno saber que hay momentos que se viven de vacíos y de ausencia de Dios, como desiertos, ¿no? Y esto puede deberse, en muchas circunstancias, a que hay muchas familias que no han conocido todavía al Señor, ¿sí? Nos puede parecer hasta irracional, pero si nos sentamos, si ahora no hacemos una idea en nuestra cabeza, de los miembros de nuestra familia, entonces nosotros vamos a saber, hermanos, que no ha llegado el Señor a todos lados. Aún hoy hay gente que no conoce al Señor, ¿sí? Y no podemos ir muy lejos para saberlo, lo comprobamos adentro de nuestra misma familia, ¿sí? Hay gente que necesita todavía aún hoy el testimonio, la evangelización, la catequesis, la misión. Eso necesita nuestra familia también, hermanos. Eso es lo que está necesitando nuestra familia, ¿no? Y también, muchas veces puede pasar, ¿sí? Que no conocemos, que estamos sintiendo estas ausencias de Dios o estos vacíos, ¿sí? Porque hemos perdido nosotros lo que creemos, ¿sí? Lo que hemos conocido al Señor, a veces le ponemos barreras, a veces le ponemos limitaciones al Señor, ¿sí? A veces no creemos realmente en nuestro corazón que Dios quiere llegar al interior de nuestro seno y lo puede transformar con su poder. Nos es más fácil proclamarle al otro de afuera, ¿sí? Que el Señor está vivo, que su amor es poderoso y es grande. Pero a veces, hermanos, hacia el interior de nuestra familia, no creemos realmente que Dios tiene ese poder de cambiar las cosas. Sin duda, en este momento, a lo mejor te estarán viniendo situaciones. Situaciones de la familia iglesia, pero situaciones de la familia hogar, de la familia casa, de nosotros mismos, de nuestros lazos sanguíneos o no sanguíneos, de los que compartimos y vivimos, de los que cohabitamos en el mismo espacio, ¿sí? Entonces, qué bueno que el Señor te los vaya mostrando. Qué bueno que el Señor te vaya mostrando si es que todavía hay hermanos tuyos que no han conocido. Todavía está tu papá, que a lo mejor no se ha abrazado de la fe. Todavía a lo mejor está tu hermano, ¿no? Que no conoce al Señor. Tu hermana que no conoce al Señor. Tus sobrinos. Entonces, familia iglesia doméstica, en primer lugar, tiene como misión, ¿no es cierto?, proclamar y evangelizar esa buena nueva hacia adentro de la familia, hacia el núcleo cercano, hacia el hogar, ¿no? Hacia la casa misma de uno. Después, ¿no es cierto?, como misionera, también tiene, ¿no es cierto?, esta capacidad, este legado, ¿no es cierto?, de esta fe que compartimos, llevarla hacia el otro, comunicársela hacia otras familias, hacia nuestro entorno, nuestro contexto, ¿no? Nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestras ciudades, ¿no?, primero entonces hacia adentro y después hacia afuera, hacia el otro. Es nuestra misión compartir como familia, ser testimonio de la palabra de Dios y ser también evangelizadora, con los que tenemos más próximos a nuestra familia, más cercanos, nuestros tíos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras amigas, ¿sí?, los que compartimos y conocemos en el barrio, en el almacén, en cuántos lugares, hermano, nuestro trabajo, ¿verdad? Y por último, también tercero, este llamado, ¿no es cierto?, este testimonio y esta presencia de Dios se va a irradiar por consiguiente si lo compartimos en nuestra sociedad entera, ¿no? Si más familias conocen al Señor, se va a notar en nuestra sociedad. Si nosotros practicamos y vivimos la fe, se va a notar en nuestra sociedad. En el verano compartimos una misión con unos hermanos en una localidad muy pequeña, ¿no? Y hacía unos años que ellos vienen poniéndose, un grupo de mujeres, poniéndose muy, muy chiquititas, ¿sí? Y ellos vienen poniéndose la intención de rezar una hora por día el rosario, cuatro o cinco mujeres, ¿sí? Y fue creciendo ese número, empezaron dos, una, y ese número va creciendo año a año, ¿no? Y cómo se siente, decían ellos, cómo se siente en el pueblo, cómo se siente en el lugar donde nos conocen, ¿sí? Porque el otro sabe que uno practica la fe, ¿no? Entonces nos escribe y nos dice, reza por mí, poné la intención, esto que nos está pasando. Oremos por el trabajo en el pueblo, oremos por la salud hoy por hoy, ¿no? Oremos por mí, ¿no? Que tengo un familiar enfermo, o que en nuestro pueblo hay esta pandemia, ¿no? Entonces, en tercer lugar, la iglesia tiene esa misión de irradiar con la fe y con su testimonio y en el compartir la vida, ¿no es cierto?, en el impacto en la sociedad, con influencia en la sociedad, ¿no? En todos los lugares, en todos los aspectos. Y algo que es fundamental y que yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando fuertemente, por eso nos ha invitado a vivir hacia el interior, es nuestro testimonio, es trabajar nuestro testimonio. Yo le compartí hace poquitos a mis hermanos del Arquidiócesis de Bahía Blanca, ¿sí? Que los discípulos ahí esperando el Cenáculo y el Pentecostés, ¿no es cierto?, ellos ahí juntos, ¿cómo hacían, digo yo, para incrementar su fe? Les preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo hacían para aumentar su fe, no? Y, hermanos, la respuesta es, ¿no es cierto?, si todavía no ha recibido el influjo, la unción del Espíritu renovada en su interior, ¿cómo hacían, no? Por oír y compartir la Palabra de Dios, por recordar lo que el Señor había obrado en cada uno de ellos. Yo me los imaginaba, ¿no?, y me gozaba de pensar que en ese Cenáculo uno a uno se fueron contando, sí, una, otra y otra vez lo que Dios había hecho en su vida. ¡Qué hermoso, ¿no? Y les decía a mis hermanos de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, qué hermoso sería, hermanos, que en este tiempo, antes de hablar de todas las cosas que nos preocupan y nos pesan, ¿no?, antes de criticar al que hizo y al que no hizo, podamos decirle lo que Dios hizo hoy en nuestra vida. Y a eso te quiero invitar en este momento, hermano, a que podamos, ¿no es cierto?, nosotros y ustedes compartirte mi testimonio. En realidad eso era lo que quería en esta noche, ¿no? Compartirte la forma en que yo me acerqué al Señor, ¿no?, como iglesia doméstica. Quiero decirte que, como te decía hace un ratito, pertenezco a la Arquidiócesis de Bahía Blanca, sí, que está casi la mitad de la provincia de Buenos Aires hacia abajo, la patita, sí, hasta el Río Negro, ¿no?, llega hasta Viedma, ¿no?, la última localidad de la Arquidiócesis, Carmen de Patagonia, sí, y vivo en la localidad de Mayor Buratovitz, yo nací en el Partido Villarino, que es toda esa patita hasta el Río Colorado, ¿no?, el Río Colorado está el Santuario de María Auxiliadora, es por si hoy estamos de fiesta, ¿no?, los de Villarino, nuestra patrona, ¿no?, nuestra madre auxilio de los cristianos, ¿no? Y yo nací en el Partido Villarino y me crié en la localidad Mayor Buratovitz. Mis primeros años de vida fueron muchas veces con experiencias de vivir en el campo, en la zona rural, ¿sí?, porque mi papá se desempeñaba como trabajador, como peón de campo de la zona rural, ¿sí?, hasta más o menos la edad que empezamos, la edad escolar, que mis papás le preguntaron a mi hermana, sí, con seis años, le preguntaron a mi hermana si ella quería ir a la escuela del campo o a la escuela del pueblo, y mi hermana, ¿no es cierto?, dijo a la escuela del pueblo. Bueno, y ahí les quiero contar, ¿no?, que mis papás se llaman Ramón y Raquel, ¿no?, ellos dos oraron por mí antes de venir acá a compartir con ustedes. Ramón y Raquel, tengo dos hermanos, una mayor, Yolanda, que está casada con mi cuñado Nicolás, y un hermano menor, Gerardo, ¿no es cierto?, que también tiene su familia con Cintia, y tengo dos bellos orbrinos, ¿no?, Máximo y Alma, que son la luz de los ojos de esta tía, ¿no? Bien, presentada a mi familia, quiero decirte que a la edad entonces de seis años, dejamos el pueblo, dejamos la estancia, la chacra, la vida ahí, ¿no?, a luz de farol, y bueno, cuántas experiencias habrán, ¿no?, lo que a lo mejor son más grandes de edad, sabrán cómo se manejaban las cosas en el campo, ¿no?, de jugar en los lugares, ¿no?, entre los árboles, entre los montes, de jugar en esos lugares, pasamos al pueblo, ¿no? Y en el pueblo nosotros no teníamos una casa, no teníamos un lugar ficticio, porque nuestra casa era, no teníamos, vivíamos en el campo, entonces vivíamos un tiempo con unos abuelos y otro tiempo con otros abuelos, con lo que todo eso implica, ¿no?, entonces ahí cuando mi hermana comienza la edad de recibir la confirmación, la catequesis, perdón, la comunión, ¿sí?, nos empieza a visitar un padrecito salesiano, porque nuestra zona es salesiana, ¿sí?, nos empieza a visitar un padrecito salesiano, el padre Juan N, es un santo, ¿no?, realmente, y él venía con su sotana larga, es la primera vez que yo había visto un sacerdote entrar a mi casa, mi casa muy precaria, muy humilde, ¿no?, vivía en uno de los barrios periféricos del pueblo, ¿no?, entonces, en esa realidad, él los invita, mi papá y a mi mamá, a dar la catequesis familiar, ¿sí?, en ese tiempo se daba la catequesis familiar, y bueno, todos, mi papá les dieron catequesis familiar, todos nosotros empezamos a ir a la catequesis, pero ellos se fueron, ellos se fueron cuando terminaron ya de ser guías de padres, se fueron a seguir con su vida, ¿no?, y mis hermanos también, ¿no?, a los 16 años yo continué en la iglesia, y esto es la parte que más les quiero contar, que yo continué yendo a la misa, me iba cada domingo, siempre la misa se hicieron a las 11 de la mañana, y me iba, de mi barrio que quedaba lejos de la iglesia, hasta la iglesia sola, ¿sí?, y compartía la misa, en el último lugarcito de allá atrás, yo solita, ¿no?, con mi edad de menos de 12 años, ¿no?, a la edad de 12 años tuvimos nuestra casa, por primera vez, por obra y gracia de Dios, porque este padrecito nos había enseñado, le había enseñado a mi mamá y a mi papá, que había que hacerle trampa a Dios, que Dios escuchaba a los niños, entonces a las noches nos hacía rezar y decirle a Dios con la palabra más sencilla, que queríamos una casa, que necesitábamos una casa, y decía pídanle a ustedes, porque a ustedes lo va a escuchar, dice el padre, así que ahí pedía, entonces yo comencé a experimentar que deseaba en mi corazón que mi familia vaya a la iglesia, pero no iba ninguno a la iglesia, entonces cada domingo los invitaba, todos los domingos me paraba en la puerta antes de salir a la misa y les decía, ¿alguien me va a acompañar a misa hoy?, y la respuesta que me daban ellos era, no, todos y cada uno de los domingos durante mucho, mucho tiempo les fui pidiendo que me acompañen a misa, hasta que un día, un domingo de esos, me paro en la puerta decidida como siempre, porque mi anhelo era eso, yo le pedía a Dios que quería que mis papás me acompañen a misa, yo no le pedía otra cosa, yo le pedía a mi ser niño, que Dios mío, que mis papás me acompañen a la iglesia, que alguien en mi casa me acompañe a misa, ese era el anhelo de mi corazón, eso era lo que yo como niña de 10 años más o menos, le pedía al Señor, y a los 12 años me acuerdo pararme en la puerta de mi casa y decirle, es una última vez, les dije, ¿alguien me va a acompañar a misa hoy?, y mi hermana y mi mamá que estaban en el comedor, me dijeron, Nancy, ¿no te das cuenta que nunca te vamos a acompañar a misa?, ¿no te das cuenta que nunca vamos a ir con vos a la iglesia?, entonces di un portazo, yo era de dar portazo, di un portazo y me fui a la misa, y yo no sé qué oración le habré hecho al Señor ese día, pero le puedo decir hermanos que Dios escuchó mi oración, a los 16 años comencé como era de costumbre con el MJS, los movimientos juveniles salesianos, a cargo de las hermanitas, la hermana Cristina Carrizo, la hermana Cristina Crespo, ¿cuántas venían a compartir con nosotros?, jugaban al básquet, ¿sí?, en los oratorios comencé, y mi hermana y mi hermano también se sumaron a los movimientos, al juvenil, iban conmigo, pero un día, allá cerca como a los 18 años, estaba por irme a estudiar, ¿no es cierto?, mi hermana también, estaba por irse a estudiar el último año, ¿sí?, el último año mi hermana trabajaba en la casa de una señora de la iglesia, que iba a la renovación carismática, mi mamá ya saben que teníamos que ir, ¿no es cierto?, a buscarlos, fuimos todos, ¿no?, nos alistamos, papá, mamá, mis hermanos, mi hermano, y fuimos a buscar a mi mamá, y cuando volvió mi mamá, era otra mujer, era alguien distinto, era alguien que yo le decía a mis hermanos, ¿qué le pasó mamá?, ya no se preocupa tanto, ¿no?, ya se olvida de las cosas, si rompemos algo no nos reta, mi mamá era muy estricta, ¿no?, no había violencia en mi casa, pero era muy estricta, ¿no?, y entonces, ella después de eso comenzó a ir, ¿no?, con mi hermana a la renovación carismática, al grupo de oración, y yo pensé realmente, hermanos, que se habían vuelto locas, yo pensé que estaban locas, y que esas mujeres que venían a mi casa a hablar de Dios, lo que le había pasado, ¿no?, que Dios les había hablado, que el Señor, mirá qué está haciendo en nuestra vida, yo no sé, volvieron locas estas dos, ¿no?, yo quería que estén en la iglesia, pero no tanto, no sé si te pasó que algún día te arrastraron a la iglesia, después te metiste y te dijeron, no era para tanto, salí, ¿no?, bueno, y ellas empezaron, también mi hermano se sumó a la renovación carismática, ¿no?, comenzamos a conocer los evangelizadores, Gabriel Rinaldo, jovencito, nos decían, mi hermano, tráiganlo, que se parece a Chayanne, ¿no?, pero yo me resistía, yo me resistía todo el tiempo, ¿no?, y en mi casa empezaron a circular los CD de María Elena Cruches, y yo sabía que los hijos le cantaban una cosa, ¿no?, que decía, yo no soy carismático ni lo quiero ser, porque los carismáticos me echan a perder, y también se metió mi papá, yo digo, se volvieron todos locos, ¿no?, entonces yo me fui a estudiar, mi hermana antes, ¿no?, mi hermana empezó con un grupo de jóvenes, ¿no?, de ahí, de la capilla de San Pantaleón, de un grupo de oración, y tenía una persona que estudiaba conmigo, yo estudiaba trabajo social, y llegó un año más, y todas las comunicaciones, no había así celular como antes había, pero bueno, no era tan fácil adquirir uno, ¿no?, y todo lo que quería decirle del grupo se lo decía a través mío, ¿no?, con papelitos, con cartas, ¿no?, y yo realmente no soportaba eso, porque tuve dos años muy enojada con Dios, dos años en que me pasaron cosas como joven, y estuve muy alejada de Dios, ¿no?, y a poquito el Señor me volvió a encontrar, me volvió a traer, ¿no?, por mucha insistencia, hace 16 años, hermanos, que conocí al Señor en un encuentro de un seminario de vida en el Espíritu, la palabra que se predicaba, el lema de ese seminario era, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, y el Señor no me dejaba dormir a través de esa palabra, yo me acostaba, y era esa palabra, yo me levantaba, y era esa palabra, entonces empecé a ir al grupo de jóvenes, y escuché una predicación de Lorena Cabrera, que hablaba del amor de Dios, y me pedí al Señor ese día que yo pueda amar, y que puedas conocer ese amor que ella decía, ¿no?, y ahí el Señor me transformó, tuve un encuentro personal, y a partir de ese día, hace 16 años que camino a esta corriente de gracia, que no me he ido, ¿no es cierto?, el Señor me ha llamado a compartir y a conocer muchos hermanos, y amar cada día más esta corriente de gracia, y no lo hago sola, lo hago con mi familia, ¿sí?, con mi mamá, con mi papá, ¿no?, pero el regalo más grande, hermanos, que tengo, es que todos los domingos que puedo ir a servir al Señor en la música, lo hago con mi papá, todos los domingos lo hago con mi papá, a veces cuando yo estoy en la casa de mis viejos, ¿no?, y a veces cuando yo estoy dormida, los escucho que ellos se levantan muy temprano, y hablan de Dios, y leen la palabra, y comparten, ¿sí?, en este camino aprendí que no somos la familia de Nazaret, ¿no?, que tenemos problemas, que tenemos faltas de perdón, que tenemos dolores, que tenemos muchas cosas todavía que el Señor tiene que ir iluminando con su presencia, pero el Señor va haciendo todos los días su obra. Quiero, entonces, invitarte a que en este momento podamos pedir por nuestras familias. El Señor nos dice todo el tiempo que tenemos que ser como niños, las dice sean como niños, pidan, pidan, sean como niños, ¿no?, y como niños quiero invitarte que en este día pongas tu confianza en el Señor. Yo no sé qué miembro de tu familia necesita todavía conocer a Dios. Yo sí sé qué miembros de mi familia quisiera que alaben al Señor conmigo, y que tengan la eternidad alabándolo a Dios. Lo sé perfectamente. Entonces quiero invitarte a que en este momento podamos pedir por nuestras familias, que en este momento podamos pedir esa expusión del Espíritu Santo hacia el interior de nuestras familias. Que puedas clamar por ese hijo, por esa hija que necesita cambiar de vida, que necesita encontrar al Señor, por ese papá que necesita cambiar de vida. Y vos me podés decir, sí, pero yo estoy solo, yo no tengo a nadie, pues Dios es tu familia. Vos tenés el ADN de Dios en tu cuerpo, en tu sangre, en tu naturaleza. Vos sos hijo predilecto de Dios. Vos sos el tesoro del Señor. No estás solo. Y el Señor puede hacer que tengas tu propia familia, ¿no? Que tengas esa familia bendecida por el Señor. Y vos me podés decir, a mí me duele mi familia, porque mi familia no es una familia de Dios. Es una familia que pasa en violencia, situaciones. Pedile al Señor en esta noche. Pedile al Señor, pero sabés que el Señor está en tu futuro. Sabés que el Señor está y puede darte la familia que vos adegás. Pedí conmigo, como cuando tenía 10 años, ¿no? Quiero pedirte, Señor, que vayan a la iglesia conmigo. Que descubran, Señor, como yo he descubierto tu amor. Quiero pedirte una expusión de tu espíritu, de tu presencia en nuestra familia. En este momento, Señor, te pido por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, para que se encuentren contigo. Pedí, pedí con nombre y apellido quien querés de tu familia. Que en esta noche sea una unción derramada sobre él. Pedile con fuerza, pedile con amor, porque el Señor te va a dar lo que pedís, lo que anhelás. Porque el Señor es Padre bueno y está por nosotros. Nos recuerda hoy el Evangelio todos los días. Y él, más que nadie, quiere que tu familia se encuentre contigo. Que tu familia lo alabe, que tu familia lo conozca, que se deje amar por Dios. Pedile en este momento, sencillamente, te presento a mi familia, te presento, Señor. Te presento cada momento, Señor. Pedile, pedile al Señor. Pedile que renueve tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, llena, Señor. Espíritu del Pino Dios, ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Espíritu del Pino Dios, ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Acompáñame, ilumíname, santificame, santificame, defiéndeme. Espíritu del Pino Dios, ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Espíritu del Pino Dios, ven sobre mí. Muy bien, hermanos. Todos los días, entonces, la invitación es a que vos puedas encontrarte y que puedas abrirle tu corazón y corazón de tu familia sencillamente y clamar y dejar de tener a veces esos escrúpulos que decir no le hablo de Dios, no lo hostigues, no obligues a nadie a creer, pero no dejes de anunciar la buena noticia en tu casa. No dejes de anunciar y pedile al Señor que te transforme para que también el otro se pueda encontrar con vos. Vamos entonces a ir terminando esta novena. Que todas las familias del mundo se abran a la acción del Espíritu de Jesús, gracias al anuncio de la RCC y cada una viva realmente el llamado a ser iglesia doméstica, cenáculo con el fuego del Santo Espíritu. Solo así serán fuertes para enfrentar y defender la sagrada institución. Que como lo profetizó Sor Lucía, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será cerca del matrimonio y la familia. No teman, añadió, pues, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatida y enfrentada en todas las formas, porque este es el punto decisivo. Concluyó, sin embargo, nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de su serpiente, la cabeza de la serpiente. Ven Espíritu Creador, renueva a las familias con la experiencia de tu presencia. Yo estoy con ustedes, dice el Evangelio de hoy, todos los días hasta el fin del mundo. Divino Espíritu Santo, envíanos tus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, consejo, piedad y temor de Dios. Que impregnadas de tu amor, seamos signos de la ternura y misericordia de Dios uno y trino. Oremos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Fuente, luz que penetran las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos conduzca en el camino de la paz y de la comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora nos despedimos cantando esta breve cancioncita. Para ella que siempre está con nosotros y nos acompaña. De la mano de María quiero alabar a mi Señor. De la mano de María glorificarlo por su amor. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Súbeme alabanza al Señor. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja del cielo su bendición. Que el Señor nos bendiga y nos cuide a todos. Orá por tu familia, no te olvides y clamá. Y continúa esta novena por el bautismo en el Espíritu Santo de todas las personas que lo necesitan.